Espíritu Santo Adelamos tu presencia Señor Y sabemos que tú eres el Dios Que das bendición sobreabundante Y que tu bendición Señor Es perfecta y no añade tristeza con ella Señor y en estos momentos yo te pido Señor Que tú entres a cada corazón A cada persona que le quede un poco de fe en su corazón Que pueda mirar al cielo y decir Señor Tú sigues siendo Dios Que pueda levantar sus manos y decir Señor ven Ven a mi situación y cámbiala Cambia mis circunstancias Endereza y alinea mi vida de acuerdo a tu voluntad Señor Cuán hermoso Espíritu Santo es sentirte Venir y manifestarte en nuestras vidas cuando te llamamos Señor y ahora mismo a cada corazón A cada ojo que nos esté viendo A cada oído que nos esté escuchando Desatamos una impartición de tu gloria Señor Como nunca antes Desatamos encuentros Señor No sólo meras experiencias que se olviden Sino encuentros contigo que marquen un antes y un después Que hagan un cambio radical en la vida de cada cual Y en el nombre de Jesús Que todo lo que está estancado comience ahora a ser estremecido Por tu presencia, por tu poder y por tu gloria Señor y todo lo que anda fuera de lugar Pueda ser encajado en el lugar en donde tú lo has puesto Y todo aquello Señor que anda como divagando Señor Pueda volver a estar alineado Llevado cautivo a la obediencia a Cristo En el lugar perfecto de tu voluntad En el nombre de Jesús Yo desato la provisión de tu Espíritu A cada hogar A cada corazón Y que tú derrames de tu gloria Señor Sobre todos nosotros Que no haya espacio para nada más Sino para ti Señor Ven Ven Señor Ven Señor Mueve el estanque en mi ser Úneme a tu río Dame vida No sé No sé Que palabras decir Que provoquen Que me quieras Aún más De lo que Me amas Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Vence mis tinieblas Con tu luz Con tu luz Sé mi fuerza Hoy Oh Jesús Encuéntrame Encuéntrame Y escondite Alcánzame Si huyo Oh Señor Incuéntrame Mar nod Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Me amas como padre, como un hermano, como un león, feroz como nadie. Con fuerza me buscas para abrazarme y me envuelves en tu amor. Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria. Derrama tu gloria, derrama tu gloria. Me amas como padre, como un hermano, como un león, feroz como nadie. Con fuerza me buscas para abrazarme Me vuelves en tu amor Oh, ven, ven, confundáñame Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria 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 Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Aleluya Desaltamos tu gloria Señor Desaltamos tu gloria Señor Desaltamos tu gloria Señor Tu gloria del cielo Ven, ven, ven con tu presencia En el nombre de Jesús Desaltamos tu gloria Señor Desaltamos tu gloria Señor Desaltamos avivamiento Señor Desaltamos sanidad Desaltamos provisión Desaltamos paz Desaltamos paz Desaltamos paciencia Desaltamos bondad Desaltamos bondad En el nombre de Jesús Que se una el cielo a la tierra Y que podamos ver tu gloria Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén Señor Amén Señor